Y tal como dijéramos hace unos segundos, está con nosotros Carmen Macías para conversar sobre la importantísima labor de esa institución del Estado para prevenir, enfrentar, corregir, combatir, etc. Podemos usar muchos verbos el tema de las drogas. ¿Cómo estás Carmen? Muy bien Osvaldo, muchísimas gracias por invitarme y muy entusiasmada porque este fin de semana se entró por fin a Cachicoto. Cachicoto es un distrito del Valle del Monzón en Guamalíes, en Huánuco y hemos tenido las mejores noticias de Cachicoto. A pesar de que obviamente hay resistencias, ha habido 4.000 personas y la población ha sido atendida en una serie de aspectos de salud, de educación, de alimentación. Ha estado por supuesto el Mides, ha estado la Defensoría del Pueblo, salud, educación, de vida obviamente. Y vimos que la población quiere el cambio. Que aunque todavía, como digo, hay grupos que se resisten porque obviamente están relacionados a la venta de la coca con el narcotráfico. Pero que gracias a la voluntad política de este gobierno, y debo decirlo muy claramente, el presidente Humala la tiene clarísima. Es decir, el cambio debe venir, ¿no? Y se ha entrado a Cachicoto, se ha entrado, este, que era impensable, el Valle del Monzón. Sí, claro. Hacía 30, 40 años que no se entraba. Y así como te digo de este... ¿Y qué cosa es lo que específicamente han hecho ustedes a Cachicoto? El Valle del Monzón ha sido erradicado en su coca, porque es el plan de erradicación que hoy día tenemos, bueno, este año tenemos 22.000 hectáreas como meta. Y ya se han erradicado más del 50%, pero esto no es obviamente suficiente, sino que hay que entrar con lo que se llama un plan de desarrollo inclusivo de post-erradicación. Entonces, esta caravana de la inclusión que acaba de suceder ayer y anteayer... O sea, que acaba de llegar. Yo no fui. Ah, no estuviste. Yo no fui. Estuvo todo el equipo de vida y estuvieron muchísimas organizaciones, las que he mencionado, y también, por ejemplo, Reniek, etc. Entonces, uno se da cuenta de que en este cambio la gente quiere algo diferente. Fíjate tú que el Monzón, en general, el Valle del Monzón, tiene el 51% de pobreza total. ¿51% se mantiene? Sí, es casi el doble de la pobreza del país, que es 27%, ¿no es cierto? Y entonces la gente ha despertado, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy día hay una voluntad política, no se engaña a la gente, se le dicen realmente las cosas que se pueden hacer, y de vida está trabajando con todos los sectores. ¿Para qué es lo que se puede hacer? Se puede hacer erradicar, se puede hacer desarrollo, se puede hacer un cambio fundamental cuando se ponen recursos y hay presencia del Estado. ¿Y se están poniendo los recursos? Eso es lo que está sucediendo, que se están poniendo recursos. Fíjate, por ejemplo, si hablamos del 2001, se ponían 12 millones de soles para la lucha antidrogas. Hoy día se ponen 278 millones de dólares para la lucha. Entonces, quiere decir que el gobierno tiene como uno de los principales retos y problemas la cuestión del narcotráfico, ¿no? Es un monstruo inmenso, no es fácil, no es nada fácil, pero yo creo que lo fundamental es la voluntad política, los recursos, obviamente, pero sobre todo la actitud de cambio de la población. La estrategia está funcionando. La estrategia está funcionando. Porque que la gente pase de producir coca a producir productos alternativos como cacao, por ejemplo, o café, requiere todo un proceso, no solamente de cambio de la mente, sino un cambio en la estructura productiva. Obviamente. Créditos, semillas, asesoría técnica, mercados, etc. Así es. Eso es lo que se está haciendo, ¿no? O sea, cuando se erradica, inmediatamente, y yo diría antes que inmediatamente, se hace toda una planificación. Esa es la diferencia con la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas de ahora, ¿no? Y se empieza con productos que van a ser muy inmediatos, porque la gente tiene que comer, ¿no es cierto? Y se empieza además con actividades, por ejemplo, como pisigranjas, con animales menores, etc. También maíz, bueno. Pero se empieza también, como lo que tú me has mencionado, con el cacao, con el café, etc. Mira tú, el cacao ha exportado el año pasado, en el 2012, 123 millones de dólares. Es verdad que son commodities, tanto el cacao como el café, y que están sujetos a los precios. A los precios del mercado mundial. Y que además el café, por ejemplo, este año ha sufrido la roya amarilla. Pero el Ministerio de Agricultura ha planteado toda una estrategia, está dando unos primeros 100 millones de soles para mitigar todo esto. Y está realmente atendiendo alrededor del 50 o el 60% de los campesinos afectados. Está atendiendo a los más afectados. Pero volviendo a lo que tú me preguntabas sobre la cadena, efectivamente hay un ingreso a las comunidades para sensibilizar, para plantear con la propia población su situación. Las mujeres son muy importantes en esto, porque las mujeres se dan cuenta de que los hijos no están siendo atendidos, de que muchas veces no ha habido presencia del Estado, la que ahora estamos tratando de llevar cada vez más, y que se tiene que cambiar, tiene que haber un cambio, porque la coca no les ha dado riqueza. Ha enriquecido a unos cuantos grupos, han sido además engañados y engañadas por grupos muy radicales, y realmente no tienen beneficios. Entonces, cuando ven que empiezan a producir, y eso empieza a generar mayores ingresos, mira tú, por ejemplo, hay un análisis que se acaba de hacer, y que acabamos de publicar entre Naciones Unidas y de Vida, de 14 empresas que siembran cacao, café, palma aceitera, palmito pijuayo, etc. Todas esas empresas han terminado en azul. Todas esas empresas han cuatriplicado los ingresos familiares. Han pasado de 1.200 dólares a 5.000 y pico dólares en los 10 años, vamos a decir, que se han desarrollado estos productos. Entonces, claro, el desarrollo alternativo no es de un día para otro, no se tiene una varita mágica, después de muchos años de ostracismo, por ejemplo, como está hablando yo del Monzón, pero sí da resultados. Cuando se dice, por ejemplo, la guerra se ha perdido, en primer lugar ya no se habla de la guerra. La guerra es un término que sacó un presidente norteamericano, Reagan, hace muchos años, y ya no se habla. Entonces, es de modé cuando la gente habla de la guerra. Hoy día se habla de un afronte al problema de las drogas. Y eso lo plantea también el documento que fue encargado por los jefes y jefas de Estado y que fue encargado al secretario general de la OEA, el señor Insulza, y que es un estudio y un documento que sistematiza todo lo que se ha hecho y nos plantea una serie de escenarios. A mí me parece un buen documento. Pero es que es muy crítico, ¿no? Bueno, es bueno que sea crítico, porque así estamos en democracia y yo creo que habrá gente que piense A, B. Yo, personalmente, estoy muy a favor del documento, pero no de todos los escenarios que plantea el documento. O sea, el documento plantea también el escenario de la legalización. Así es. Tú sabes que... Sobre esto te iba a preguntar. Claro, que la política peruana es muy clara y no está a favor de la legalización de drogas. Porque, primero, que yo sepa, por primera vez, oficialmente se plantea en un documento esta posibilidad frente al tema de México, que ha sido una guerra sumamente violenta entre bandas y también contra la policía, las Fuerzas Armadas de México. Eso es decir, ha costado cientos de vidas semanalmente. No estamos hablando mensualmente siquiera. Pero el legalizar las drogas, que es distinto a despenalizar el consumo, porque también a veces hay confusión. En el Perú nunca ha sido penalizado el consumo, ni queremos que lo esté. Y además alentamos a los países que quieran despenalizar el consumo. Tú sabes que hay, pues, un rango, una gama enorme, ¿no? De países, por ejemplo, no digo en la América Latina, pero sí en el mundo, donde incluso hay pena de muerte, ¿no? Para gente que es consumidora. Por supuesto que no queremos eso, ¿no? Pero es diferente legalizar las drogas. Ese es un concepto mucho más amplio que implicaría, pues, legalizar producción, legalizar comercialización, etcétera, etcétera. Entonces, la primera pregunta que yo me hago es ¿qué nos asegura que los narcotraficantes de hoy, que además pasan de un rubro a otro del crimen organizado, van a alinearse y van a decir ahora nos legalizamos, ¿no? Ahora vamos a estar bajo las reglas de un gobierno o de un organismo, ¿no? Que nos... Yo te decía, así es la pregunta, estando yo en contra de la legalización de las drogas, porque conocemos el daño que hacen las drogas en los hogares, en las familias, en la sociedad. Es terrible. Yo... Así es. Conocemos casos individuales, familiares, etcétera, de destrucción de hogares, de destrucción de familias, de nacimiento de niños, de hijos, de padres, de drogadictos, que tienen una vida ya determinada, una vida con cierta discapacidad, o a veces una absoluta discapacidad, en todos los ámbitos. Como tú dices. Pero estamos, perdóname, pero estamos perdiendo aparentemente esa guerra, o esa batalla, o ese enfrentamiento, esa situación, cuando vemos la información de la propia de vida y de cedro, que tú has dirigido, que nos señala que cada vez se consume más marihuana en edades menores, y cada vez hay más consumo de alcohol también, y los rangos de edad van disminuyendo. Tú estás tocando un tema, este, crucial. A pesar de que la dinámica del consumo en el Perú tiende a estabilizarse. O sea, no es que nosotros tengamos un incremento muy grande, según los estudios epidemiológicos, tanto de cedro como de bebida. Pero, efectivamente, la edad es cada vez menor. Y has mencionado algo muy importante, el alcohol. En el mundo mueren al año casi 6 millones de personas por complicaciones, enfermedades o accidentes relacionadas con el alcohol y el tabaco. Casi 6 millones de personas. Mueren por sobredosis de drogas ilegales 200 mil personas al año. Fíjate tú la diferencia. No quiero decir que no trabajemos de manera integral. Entonces, De Vida está trabajando muy bien con el sector educación y con el sector salud. Y tiene metodologías que transfiere y dinero, recursos que vienen del mes que transfiere para poder capacitar maestros, para poder capacitar agentes de salud. Se trabaja con las direcciones de salud y con las direcciones de educación en metodologías que son familias fuertes que trabaja con padres y maestros para llegar a adolescentes, que es la edad quizás más vulnerable, ¿no es cierto?, para engancharse en el consumo. Hay un doble tema, que es el inicio de la vida sexual, que es, me informaban, entre 12 y 13 años. Antes el inicio, hasta hace unos años, eran los 16 años, que ya era muy bajo. Ahora están iniciándose en la vida sexual entre los 12 y 13 años las niñas prácticamente adolescentes. Y luego están estas fiestas tan horrorosas. Las fiestas semáforos. Sí, etcétera, en la que también interviene el alcohol y las drogas, en menor velocidad el alcohol. Y el sexo sin protección. Sin protección. El sexo además banalizado totalmente. Totalmente. Sí, da pena porque, en primer lugar, claro, no hay que tapar el sol con un dedo. O sea, a mí, me parece que debería el Ministerio de Salud ya entrar a atender a los adolescentes en salud reproductiva, en sexualidad, sin necesidad de que tengan que ir con los padres o tutores. Porque es un poquito, digamos, utópico pensar que los adolescentes van a ir a pedir apoyo o anticonceptivos, etcétera, de la mano de sus padres o tutores, ¿no? Entonces, creo que debería abrirse eso, ¿no? Pero además hay otro problema que es preocupante, es casi la ausencia de familia. Exacto. En el país, la destrucción de la familia como una implosión. Hay familias formales, existen, viven juntos, etcétera, pero el deterioro desde adentro es total y los hijos fácilmente se refugian en el alcohol Sí, acá yo digo las familias donde están muchas veces, ¿no? Y me refiero a familias de todos los sectores sociales, ¿no? Por ejemplo, en las playas a veces del sur, ¿no? Como yo he visto y atendido, ¿no? Cuando he estado en Cedro, a niñas de 15, 16 años con coma etílico, ¿no? Entonces yo digo, ¿a dónde están los padres? O sea, ¿qué tipo de acompañamiento hacen? ¿Por qué no se ponen de acuerdo para tener una vigilancia, digamos, por turnos, ¿no? ¿Qué es lo que se podría hacer? No quiero satanizar a los padres, a los padres de ahora les ha tocado épocas mucho más difíciles de lo que a nosotros nos tocó, ¿no es cierto? Pero sí creo que la presencia de las familias es muy importante. Y la presencia de los maestros en la escuela y de la comunidad que son los tres ámbitos, la calle, ¿no es cierto? Donde los chicos también actúan, Nos quedan muy pocos minutos, es una pena que esta conversación sea tan breve. ¿Cuál es el mayor éxito que han tenido en de vida en este periodo y cuál es la mayor dificultad? Yo diría que el mayor éxito es la articulación, la articulación entre los sectores, ¿no? Si no articulamos y articulamos con la marina, con la aviación, con la policía, por supuesto, con todos los sectores, si articulamos, vamos a muy buen puerto, ¿no? Porque hay que pensar en interdicción, en erradicación, en desarrollo, en lo que tú estás hablando, en formación, en educación. Hemos tenido, hemos superado todas las metas en el 2012. Si era la meta 14.000 hectáreas erradicadas, que lo hace el Ministerio del Interior con cola, que son realmente heroicos, ¿no? Hemos tenido 14.400. Si se ha pensado en decomiso, se ha aumentado el decomiso casi en 50%, etcétera, etcétera. O sea, todas las metas han sido superadas. El gran reto es levantar mayor conciencia en la población y en todos los sectores, poner más recursos, yo creo que el presidente de la República está totalmente convencido de ello, seguir teniendo la cooperación internacional, donde se ha conseguido también este año ya un incremento, ¿no? Se ha levantado el año pasado 61 millones y este año va a ser mayor. Estamos negociando con la Unión Europea, Estados Unidos es el principal socio también, pero la articulación, el poner el foco en el problema porque yo creo que el narcotráfico es la principal amenaza que tiene hoy día el Perú. Ahora, ¿qué hacemos con la familia? Yo sé que este es un tema mucho más amplio, pero tenemos que enfrentar. Yo a veces sostengo que el Ministerio de la Mujer debería ser el Ministerio de la Familia y de la Mujer. Estamos trabajando con el Ministerio de la Mujer y de poblaciones vulnerables muy cerca, transfiriendo metodologías para familias vulnerables. en este momento está el barco que zarpó de Mazán por el río Napo donde está de vida con el Ministerio de la Mujer de la mano haciendo prevención de violencia familiar en los poblados ribereños. Bueno, si te contase, estamos haciendo miles de cosas que no las está haciendo de vida sino trata de articularlas y los sectores están... Yo no he visto nunca un gobierno y te lo digo y no soy de partido alguno a actuar como está actuando el presidente Humala y su equipo el premier los ministros frente al no ecotáfico. Muy bien, nos vamos ahora con...